Tras haber sido bateado por Ariadna Gutiérrez, la mujer que aseguran ya le echó el ojo a Lupillo Rivera. Durante las 13 semanas que lleva a la casa de los famosos, Lupillo ha sido relacionado con dos de sus compañeras, primero con Tali García y después con Ariadna, quien le dejó claro que no estaba interesada en sostener un romance con el campante. Algo que dio pie a una polémica bastante grande que terminaría con la unión y el liderazgo del toro del corrido y el cuarto tierra. Y ahora los internautas aseguran que ya hay otra famosa que estaría muy interesada en el cantante. Y se trata de Aleska Génesis, ya que de acuerdo a los fanáticos del programa, los elogios que la modelo sobre lo bien que luce Lupillo Rivera y lo rejuvenecido que se ve, pudieran ser parte del coqueteo al cantante, desencadenando de esta manera un supuesto nuevo romance según los internautas. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que tienes lo mejor del entretenimiento en un solo lugar en ella y online.